La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Ya estamos de regreso, es fibra óptica en zona 3, 91.5 FM Y en este segmento del programa hacemos contacto con César Mánica ¿Cómo estás César? Buenas tardes ¿Qué tal Jorge? Muy bien ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias Oye pues nos vas a hablar de Google Glass y la competencia que se puede desatar O que puede tener en este momento Sí claro, Google Glass es un gadget de Wearable Technology Que desde hace tiempo ya hemos escuchado mucho al respecto Pero lo interesante es que este 15 de abril justo O es por eso que retomamos el tema de este 15 de abril Van a abrir la venta al público en general Ojo, solo en Estados Unidos Pero ya va a estar a la venta Ya no va a ser solo por medio de invitación Sino que van a abrir la venta pública totalmente Para que cualquier persona que reside en los Estados Unidos pueda adquirirlos Entonces es por eso que estamos volviendo al tema Claro ¿Cuál sería el precio en el que lo pueden adquirir? El precio es exactamente el mismo que para el plan Explorer Que era como el plan privado que existía antes Son 1500 dólares tal cual En el caso de que quieras los Google Glass con lentes graduados Aumenta 30 dólares más 1500 dólares que es algo así como que unos 18 mil 18 mil pesos posiblemente Sí, ya de neto creo que podríamos redondearlo en 20 mil pesos 20 mil Un poco menos, pero sí Sí, bueno pues Solamente estará abierto al público, o sea, esta venta ¿Será un solo día o ya de ahí en adelante? No, así es Un solo día únicamente a partir de las 6 de la mañana Horario de Los Ángeles Estarán a la venta Y solo estarán hasta el 15 de abril A las 12, perdón, a las 11.59 de la noche Oye César, ¿y por qué se da esta venta especial? O esta manera de estarlos ordenando Antes de que los podamos encontrar en todas partes ¿A qué se debe la estrategia? Es justo, es una evolución de la estrategia Con la que lo sacaron al mercado Al mercado del día de Opel Pero desarrolladores como tal Hicieron la presentación hace poco más de año y medio Y lo que pasó ahí fue que Solo lo vendieron a las personas que invitaron a la presentación Esa fue la primera fase La segunda fase Abrieron invitaciones para que esas personas Que ya lo habían adquirido Que eran únicamente 999 personas Pudieran invitar a dos personas más A unirse al proyecto Explorer de Google Glass Esa fue la segunda etapa Y la tercera etapa fue Que esas personas tuvieron otras dos invitaciones Lo que expandió un poco más el círculo Se hicieron evaluaciones físicas Al hardware del producto Muy leves Muy poco notables Pero que obviamente Son sustanciales a nivel Desempeño del producto Entonces en esta nueva etapa Creo que la apuesta de Google Es por ya hacerlos más usables Creo que se están acelerando mucho Como ya lo vamos a hablar un poquito más adelante Ya hay mucha competencia Mucha entre comillas No hay más de 10 dispositivos Pero ya otras marcas Están con el tren a toda marcha Para poder dar un frente Antes de que sea totalmente público Google Glass Y es por eso que creo Este 15 de abril Se abre la venta al público Oye, pero no le está quitando también Mercado de alguna manera El que otros fabricantes Ya las tengan disponibles Para los usuarios Y que Google Glass Pues lo ha anunciado bastante Hay mucha expectativa En torno a este dispositivo Pero hasta el momento Digo, son pocos los que lo pueden tener ¿No crees que ya se está retrasando Demasiado el lanzamiento? Creo que sí Pero al ser una nueva plataforma De interacción con la tecnología Creo que en este caso Lo está haciendo bien Google Al guardárselo Pulir totalmente el diamante en bruto Que tiene como ahora los Smart Glass Y creo que es por eso que no ha salido Si está trabajando marchas forzadas Porque bien sabido Es que el equipo de Project X Que se llama O el equipo X De desarrollo de Google Que son los que se encargan De innovación total No solo en teléfonos Sino en dispositivos nuevos Aumentó mucho En la escuadra de personas Que están ahí dentro trabajando Y es porque quieren dar Un resultado final Lo suficientemente bueno Como para que la propuesta Que están haciendo de tecnología Convence y se quede Y se animaran a salir Prontamente Con un producto que Aún tiene fallos Aún tiene errores Creo que sería un error Porque el primer producto O sea fue el primer Que salió en ese formato De tecnología Entonces no hacerlo bien Pues directamente Sin antes haber probado El triunfo O las bondades reales De un dispositivo así Claro es un gran riesgo Y bueno pues Van dando los pasos De manera muy firme Ahora ¿Qué otras marcas O qué otras empresas Pues han visto potencial De desarrollo Y han aprovechado Esta tendencia Que ya están sacando Algunos dispositivos O que ya los tengan Estén a punto de salir O ya están en el mercado ¿Qué podemos encontrar César? Hay algunos Ninguno está a la venta Oficialmente Como en una tienda Departamental Ya en físico Pero ya hay varias opciones Con las que puedes Prepedir O entrar como desarrollador Una de las apuestas Como más realistas O ya más establecidas Es la apuesta Se llama la marca Rikun Es una marca De instrumentos deportivos Que se basa en lentes En guantes Y en dispositivos Tecnológicos Pero más como controles De controles multimedia Usables Para poder hacer deportes Como el snowboard Que incluye Necesitas un traje especial Para poder practicar Ese deporte Y lo montan sobre eso La apuesta de Google Glass Al tener esta Este base O este empuje De todos los servicios De Google Es de que te ofrece Totalmente 360 Mapas Navegación Video Soporte de video Google Now Apoya muchísimo El proyecto de Google Glass Y creo que es eso Lo que da mucha fuerza A Google En este proyecto Me distinto de Rikun A ser una marca Especializada en deportes Lo único que hace Es un tracking deportivo Es como una combinación Una fuel band Con un GPS integrado Entonces lo único que hace Tú puedes pretrasar Tu ruta Desde la computadora Y en los dispositivos Que en este caso Son unos lentes Con una única protectora Para el sol En este caso Lo único que vería Sería la guía De la ruta Y las calorías Que vas quemando El tiempo que llevas La actitud A la que estás Practicando ese deporte Pero no va más allá Es totalmente Con un enfoque deportivo Por así decirlo Claro Entonces ya desde ahí Están un tanto limitados ¿No? O sea La competencia No va a ser De manera directa Si ofrecerán Un producto Con algunas características Especiales Inteligentes Sobre todo Pues utilizando Esta tecnología Pero no con Todos los valores Agregados Que nos puede Dar Google Exactamente También tenemos La propuesta De ViewSix Los lentes Llamados M100 Que es una propuesta Más interesante Porque ahí lo mezcla Con el lado multimedia La propuesta De ViewSix También tiene su lado Multimedia Pero el lado multimedia No es más Que una de las patas De los lentes Tiene botones Para siguiente canción Canción anterior Y play Pero la propuesta De ViewSix Si contiene Controles por audio Y la pantalla Tiene una mejor resolución Para poder Interactuar con imágenes Que tengamos En nuestro teléfono Es un dispositivo De usabilidad Más en el día a día Pero no llega Ni a Darnos la mitad De opciones Que Google Glass Nos ofrece Si interesante Entonces como Pues las otras opciones También van proponiendo Pero bueno Pues se quedan Cortas Ante lo que nos puede Ofrecer Google Que otras Marcas Están compitiendo O están proponiendo Algo Hay una marca Japonesa Que se lanzó Directamente A crear un producto Llamado Telepathy One Que lo que hace Creo que esto Si es muy interesante Y es una tecnología Muy innovadora Google Glass Usa Una especie De cristal De ahí el nombre Pero Que es un prisma Un prisma Que mediante reflejo Muestra una imagen En una pantalla Que simularía Estar delante De una pantalla De 50 pulgadas Aproximadamente Dos metros y medio De distancia Entonces Esa es como La sensación Que da El prisma Que ofrece Google El proyecto De Telepathy One No tiene ningún cristal Sino solo tiene Una barra Con un pico Proyector Diminuto Que lo que hace Es proyectar Sobre el aire Por así decirlo Es como Estar viendo Un holograma Ok Ese efecto Que vemos En los proyectores Comunes Cuando cruza Polvo Entre la luz Y podemos ver Como la imagen Difuminada En la luz Eso es lo que hace Este pico Proyector En los lentes Telepathy One Pero Con una intensidad Mayor Para que puedas Ver la imagen Tal cual En el aire No necesita Reflejarse nada Solo Podríamos entenderlo Como si tuviéramos Un lápiz En la extensión De una patita De nuestros lentes No es más grueso Que eso Muy bien Que otra Empresa está participando Tienes otra Hay alianzas Por parte de Oakley Pero Esas alianzas Están yendo directamente Con Google Glass Desde que Google Empleó Los lentes graduados Hay muchas marcas Que hicieron unirse Entonces Hay alianzas Estratégicas De marcas Que ya generaban Lentes graduados Y Cuestiones tecnológicas Como lo hacía Oakley Con sus lentes Contra productores MP3 Pero Al saber Que el desarrollo Tecnológico De Google Lleva varios años Prefirieron unirse A esa causa Que crear Un sistema operativo Destinado para Unos Smart Glasses Aparte Y me parece Lo más inteligente Si ya están muy Posicionados En la venta De gafas Y hay una empresa Tecnológica Que también Pues ha trabajado Bastante En el desarrollo De unas gafas Pues lo mejor Es tener ahí Una sociedad En conjunto Y lanzar un producto Muy sólido Con el respaldo De ambas compañías Esto está Próximo a salir ¿No? También los de Oakley Y los de Ray-Ban Según me entiendo Así es Exactamente Sí Google Para el programa Explorer Ya ofrece Los de Ray-Ban Y de Oakley Pero Están como en futuro Están como en Cummings Esperemos Para cuando Podremos encontrarlos En la tienda en línea Pero por lo pronto Este 15 de abril Si estás en Estados Unidos Y si quieres adquirirlos Ya puedes adquirirlos Con micas graduadas Tal cual Ok Solamente para La gente Que vive en Estados Unidos Así es Hay una restricción Como lo hay En la tienda De Google Play Para comprar dispositivos Solo en Estados Unidos Y en México Aún no se puede Es la misma restricción Que vamos a aplicar Creo que si a alguien Le interesa De verdad Podría utilizar ahí Un truco De cambiar su Iterno En Estados Unidos Y siempre hay maneras Pero necesitas Tener una dirección De Estados Unidos Una tarjeta de crédito Global Entonces son varios temas Pero Creo que El que busca la tecnología Y de verdad la quiere Hay muchas formas De conseguirla Muy bien César ¿Algo más Que quieras agregar? Bueno Pues solo Sugerirle a la comunidad Que siga al tanto Mucho de esta Tecnología Y este formato De tecnología Porque es algo Que probablemente En dos o tres años Podamos estarlo usando Todos en el día a día Y vale la pena Recordar como la precuela O el inicio De ese tipo De formato tecnológico Entonces le sugiero Que no le pierdan La pista Al proyecto De Google Class Que le sigan Vean que pasa A partir del 15 de abril Que ya mucha gente Lo va a tener Entonces Sugiero Tener la lupa Puesta En proyectos Así Si son Afines A la tecnología Muy bien Te agradezco mucho César Mánica Y para la gente Que te quiera Seguir en Twitter En Twitter Me encuentran Como Arroba C Germán Se lee Arroba C Germán Pero se escribe C Germán Y ahí estamos Para lo que se les ofrezca Hablando de tecnología Y demás dispositivos Tecnológicos En el mercado Como Google Class Muy bien Te agradecemos mucho Tu participación Y vamos a hacer una pausa Antes vamos a leerles También algo En lo que nos han dejado En las redes sociales Nos dice Alf Ibarra A mí me pareció Muy ingenioso Un simple y sencillo Vete a la Es real Dice Todo Obviamente relacionado Con las mejores frases Para cortar Jordana Montes Dice Hasta aquí Rubén Aguirre En Twitter Es que subió El precio del limón Y ya no tengo Para invitarte al cine Iron Man Villa Nos dice Toma tus zapatillas De ballet Y recoge tus cosas Sigan participando Dejen Las mejores frases Para cortar En las redes sociales Estamos como Zona 3 Noticias Tanto en Twitter Como en Facebook Regresamos después De la pausa Zona 3 Comunicación eficaz Interactiva www.zona3.mx